Muy bien, estamos teniendo muchísima aceptación aquí en Alcañiz, ha venido mucha gente de fuera a vernos y luego pues al ser un poco más temático, años 20, pues siempre ha tenido mucho éxito, la verdad, está teniendo éxito. Pues la verdad es que no se puede medir porque todos los años que lo hemos hecho ha habido aceptación y este año pues lo mismo, acompaña además la noche porque hace una noche buenísima de temperatura, pero la verdad que es un evento que hacemos que ha funcionado los tres años que lo hemos hecho. Bien, muy bien, la verdad que contentos, ha venido mucha gente y bueno, hay mucha participación, perfecto, todo ha ido bien, de momento hasta ahora muy bien, muy bien. Hay ambiente en la calle y demás, necesitamos que nos entre la gente en las tiendas, pero bueno, este año ha sido un poco diferente, nos hemos animado los comerciantes a disfrazarnos, a que la gente se anime un poco a entrar a las tiendas y demás, y bueno, esperemos que a medida que vaya pasando la noche se vaya animando muchísimo más la gente. Hace una noche maravillosa, la gente ha salido a la calle y está todo muy animado, está muy bien. La gente muy contenta en ver algo también diferente fuera de lo normal y nosotras pues encantadas de que la gente pues tener que les guste y tener algo fuera de lo cotidiano. Vestidas estamos, ¿nos podéis ver? Pues sí, oye. Vamos, es que hemos auténticas ya. Incluso han puesto coches de los años 20, en plan cruzados en la calle tipo gangsters, no, la verdad que muy bien. De los años 20, reciclado de una boda del año pasado y muchos collares, que es lo que se llevaba en esa época. Claro, he engañado a mi marido, también le he puesto de los años 20 y así vamos, o sea, gusta. La verdad es que sí, es diferente, ya que hacemos algo distinto pues nosotros hemos pensado también en ponernos algo diferente, o sea que, muy bien. Siempre que hay una tienda abierta se compra, aparte hay descuentos atractivos, hay esto, las copas, bueno, hay un ambiente festivo que invita a todo. Hay compras y hay alegría también. Pues que a partir de las 10 que habrá más gente y estará todo más animado y bueno. Pues me pillas sin champán ya, me pillas sin cava, ¿eh? Sí, ya sé. Sí, porque no contábamos con eso, ¿eh? Yo creo que hasta hoy, hasta ahora ya bien. Si luego va a venir más gente habrá que tomar medidas. Es diferente, pasas una noche diferente y la verdad que muy bien, muy bien, fenomenal, fenomenal. De incentivar el comercio, de hacer algo diferente, de que vean que Alcañiz tenemos un buen comercio, que no estamos con los brazos cruzados, sino que hacemos cosas y tenemos ganas de hacer cosas diferentes y la verdad que la gente responde y es un acto que la gente lo espera con ganas. Es una cosa que gusta y tiene mucha aceptación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!